Hola, bienvenidos a otro Vlogmas. Estoy leyendo Things We Do In The Dark. Ah, si les hago un recapitulo de los tres primeros capítulos. Paris Peralta es la esposa de un gran comediante productor. Ella venía de vacaciones o de un viaje. Y encuentra a su esposo en la bañera muerto. Trata de salvarlo, se cae, se golpea la cabeza. Y resulta que la descubre la ama de casa, llama a la policía, se encuentra en la cárcel. Pero la mejor amiga de su esposo es abogada y va a tratar de defender su causa. Pero parece en un pasado que no quiere que nadie lo descubra. Entonces, está muy bueno, me gusta, me gusta, bueno, lo que parece ser un crimen, no es tanto un crimen sino un suicidio. Este libro no se lo recomiendo a personas que tienen depresión o tendencias así. Pero si te gustan los libros como a mí, el de estas cosas, entonces, te lo recomiendo. Hoy creo que voy a andar con mi pijama porque estoy abriendo las ventanas. Está un poco fresco. Y sigue los días grises. Tengo aquí, tengo aquí en mi cuarto. Estas cositas que estoy usando. Ya tengo el dibujo que voy a hacer dentro de poco. Tengo aquí una pintura que les voy a hacer en el trabajo. Ya doblé mi ropa, solo la tengo que guardar. Quiero mostrarles cómo me quedó mi guardarropas. Me quedó así, aquello se me cayó la gaveta, lo voy a volver a acomodar. Voy a comprar tres más para levantarlo todo. Aquí quiero que des los cajones porque mi ropa... Tengo dos cajas de estas. Una es al lado y la otra ya. Puse toda mi ropa, pero quiero levantar esos cajones hasta arriba. Van a llegar más o menos hasta por acá. Tener los tres. Y ahí está mi pintura. Aquí tengo mis zapatos. Y dejaré solo un poco de ropa de este lado. Las que siempre me pongo, las comunes que me pongo a diario. Ese es mi vestido del retrato. Tengo otro vestido del retrato. Las palas que siempre me pongo, estas se van a quedar aquí. Porque es lo que me pongo comúnmente como... Esta. Esta. Mis gorros que me los pongo. Ya tengo mi gorro de los Expos. Esto fue lo que hice. No les mostré. Les iba a hacer un video de arreglando otra vez mi guardarropas. Eso se me acaba de caer. Pero... Quiero subirlo todo. Y ponerlo todo en cajones. Ahí mi ropa interior. Mis calcetines medias. Mis pijamas. Mis pijamas pantalones. Camisas de colores. Camisas blanco y negro. Mis cosas de gimnasio. Mis suéteres. Pero eso lo voy a acomodar. Y así se ve mi guardarropas. No le quiero quitar las cositas que están ahí. Por si después quiero volver a mover. No hacerle más hueco a la pared. Un closet pequeño. Pero uno bien efecto. Les voy a mostrar mi receta. De mi café le voy a poner canela. Café vainilla. Porque al normal no lo soporto. No me gusta café regular. Voy a poner media cucharadita pequeña de vainilla. Esto le pongo a la leche de Joe Joey. Y mi crema a batir. Este es nacho sin lactosa. Lactose free. Pueden usar la 35, la 15. Por lo que ustedes quieran. Pero yo no uso leche. Y dos tibia. Y así me voy a hacer mi cafecito el día de hoy. Voy a usar un cuarto de cucharada de canela. Y eso va a ser mi cafecito. Así no estoy preparando todos los días. Si quieren que sea más quieto. Le pueden echar este. Para hacer un bowl of coffee. Le pueden echar aceite de coco. Y mantequilla. Pero yo me lo voy a dejar así un poco normal. Me gusta como sabe el café. Con canelita. Sabe bien rico. Creo que le echo un poco mucho. Creo que le he echado el un tercio. Pero bueno. Voy a ponerle. Una. Cucharada y media. Voy a echar un poquillo. De vainilla. Un cuarto de cucharada. Lo hago a la vista. Que si no queda demasiado dulce. Voy a poner mis dos tibias. Y mi crema va a ir al gusto. Entonces así está mi cafecito. Tengo que hacer un haul de tazas. Porque ya todas mis tazas están quebradas. Las de Christmas. Las que son de Christmas. De pingüino. De reno. Ya todas se me quebraron. Así que les doy la receta. Esto lo pueden comprar. En el departamento de comida. Y así se ve. A ver. Miren. Así se ve mi cafecito. Cremosito. Rico. Con su canelita. Y esto es lo que me voy a tomar. De post. Les quiero mostrar también. Este palito. Tiene. Sacó raíces. Y este palito es. Es. Le voy a decir. De esto. No sé si es esto. Es ciruelas. Oye. Pero el de mi casa. Es color rojizo. Pues el verano pasado. Yo tonta. Le corté la rama. Y tenía fruto. Y dije. Lo voy a poner en agua. A mi sorpresa. Ahorita ya estamos entrando en invierno. Les voy a mostrar. Miren sus raíces. La bendición. Y tengo otra. Tengo bastante de estas. Que tengo en muchas partes. Ya floreó. Esta es la segunda. Ya había floreado. Si les muestro. Tengo un calor. Aquí. Ya había floreado. No sé si logran ver acá. Esta parte de aquí ya había floreado. Ahorita vuelve a florear. Sacó sus hojas. Y tiene raíz. O sea que tengo otro palito. Esto fue lo que hice de comida. Bueno y una sopa que. Era solo para mi pareja. Hombre misterioso. Es esto. Me ha quedado. Voy a dejar que se fríe para guardarlo. Aquí. Y tengo que guardar. Este poquito. Para mañana. Bueno ahora si. Me acabo de bañar. He estado todo el día de. Fiaca. Fiaca. Para los que no saben lo que es Fiaca. Salió en la dimisión. Hasta que la muerte nos separe con Jorge Ortiz de Pinedo. Fiaca. Federación Internacional. Anónimos de los Concursivos Araganes. Estuve de Aragana todo el día. No me voy a poner mis parches el día de hoy. Porque. Mañana. Creo que me voy a poner una mascarilla. Mañana o el domingo. Ay que rico. Vamos a. Este producto. Oh my goodness. Lo ando renovando a cada vez que se me. Se me acaba. ¿Pueden ver el morado? Está más pálido. Uy que rico. Que rico. Me siento bien delicioso. Me voy a poner. A ver este es para los ojos o para la cara. Déjenme ver. Mañana temprano me voy a poner los parches para los ojos. Ya no tengo muchos. Estos están súper buenos estos samples. Pero ya se le ha acabado. Le estoy sacando las. Las últimas a este. Producto. Que está. Súper bueno. Se salió volando la crema. Y. A veces para ver si los productos son buenos. Es mejor ir a agarrar los samples. A ver. Acabo de bañar. Ya me estaba durmiendo. Bueno. El plan de ataque para mañana. Es que vamos a volver a. Hacer. Dieta. Le dije a mi pareja. Pareja. Que creo que voy a ir al doctor. Para que me hagan unos análisis de sangre. Y que me manden a nutricionista. Porque hay algo que no es normal chulis. No puedo siempre estar yo a dieta. No puedo toda mi vida estar a dieta y quitarme todo. Y volver a tomar 30, 40 libras. Estoy en un yo-yo. Y ya no quiero estar así. Así que mañana vamos a volver a. Retomar la dieta. Y. Sé que en dos semanas ya pierdo más de 20 libras. Porque yo rápido pierdo peso. Así como lo recupero rápido. Uy. Está rico. Está rico esto frío. Así como lo recupero rápido. Lo pierdo rápido. Entonces. Quiero ir a ver otra cámara. No para. Para grabar los videos. Bueno. Sí. Porque hay videos que quiero hacer otro ángulo. Pero voy solo a ver los precios. A ver si. La que yo quiero bajo de precio. Me he hecho bastante crema. Porque. Saben. Yo tomo mucho líquido. Porque ustedes saben que tomo mucho té. Y igual mi piel. Siempre está reseca. Oigan. Yo tenía un bálsamo con brilla. ¿Dónde está? A ver si me metí algo luego. Ay. Pero bueno. Estaba viendo. La página de Structube. O en frase Structube. Un sillón para poner aquí. Quiero un sillón para sentarme. Para tener otro ángulo. Este gris lo voy a cambiar. Lo voy a poner. Otro color. Pero bueno. Uf. Y ya como me quema. No sé por qué aquí me veo más como que estuviese tan lujeruda. Pero no es la luz. Como es que con el iPhone. Las luces. Las luces. Dan otro color. Ok. Ya acabé. Ya acabé. Le digo que ando de fiaca el día de hoy. No he tenido mucho contenido. Por eso mismo. Porque ando de fiaca. No es muy bueno. Pero mañana me toca un día. Un poco móvil. No, 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 no.